Música Música Yo quiero ser, hay nada más Te esperaré y reconozco Un nuevo amor, tanto mejor Quisiera olvidarte, hay nada más Quisiera vivir, hay nada más O sea, my love Música 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 No sé, hay nada más, de cerrarme y recordar, nueva onda, no mejor, quisiera vivir, no, no, escúchame, no, quisiera vivir, hay nada más, no sé, 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 hay nada más, hay nada más,